ver eso en mi propia mano no quiero ser negativo pero es asqueroso es asqueroso ver la forma de los testículos y saber que eso es lo que estoy comiendo no diga asqueroso porque es diferente okay here goes nothing no no que onda familia what's up everyone it's your boy ford quarterman i'm back with a new vlog y hoy les traigo algo muy nuevo muy distinto que nunca he probado en mi vida ustedes saben muy bien que yo soy el pinche gringo loco dragón punto com punto mx me gusta tragar me gusta experimentar nuevos tipos de comida pero nunca en mi vida he probado tacos of bull testicles criaría huevos de toro y por casualidad escuché de un lugar aquí en utah en un barrio muy muy latinizado pues que sirve esos tacos y aquí estoy para probarlos y mostrárselos y también para ver las reacciones de mis otros amigos gringos conmigo ahora mismo les presento a los integrantes de los gringos tv chad ahora y a todos en gringas o gentita bienvenidos a mi ciudad mi tierra y literal vamos a un portal a méxico se llama azteca de oro vamos adiós los estadounidenses bienvenidos a méxico asada carnitas borrego buche si está chido aquí porque no solo es la taquería pero una carnesería tienen mariscos es como un supermercado chiquito cuatro tacos de pollo para para comer algo normal antes de comer algo probablemente asqueroso me imagino no sé entonces si vas a probar tacos de cría día conmigo verdad obvio 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 entonces voy a terminar este vídeo bien prendido qué onda es un problema con quién pero esa noche yo te hago tu mujer ponte la roja es de mi amor porque hoy voy a entrar como toro bien prendido y nada de nada de vieja para aprovechar ah con quien con manuela con manuela si no no me la bueno dos tacos de cría día dos dos vas a comer dos tres tres de cría día y otra cosa rarísima lo tengo que probar ojo ojo feel like i'm stamping a first class ticket to a barflandia right now ya nos aventamos la gente muy amable aquí en azteca de oro me van a dejar entrar y grabar la preparación oh my god that looks so disgusting i'm having second thoughts about this gente vea su ojo entero pero ojo de que de toro mira qué tan grande es eso holy shit man i've never seen this either look at that locura mi banda estoy probando cosas aquí cosas que nunca he probado en méxico me imagino que obviamente se encuentran ahí en méxico pero nunca los he visto en un barrio bien bien mexicanizado si lo encuentro acá no 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 mames no mames gente les digo que hay un olor raro rarísimo o sea yo no sé cómo huevos huelen normalmente huevos de toro sin albur pinches mexicanos ya sé que me van a me van a chingar mucha gente en los comentarios me voy a caer en mucho doble sentidos seguramente pero no mames me voy a tener que echar mucha salsa mucho limón mucho verdura mucho special delivery boys wow no puedo esperar para comer todo esto increíble te dije te dije cabrón huele feísimo no no necesito de mi comida oh my god ah que rico ah gracias dios here's our lifeline dude this is uh the only way we're gonna be able to make it through these thanks brother appreciate it man arriba jalisco that's right yo you're trying to get down on this kiddie or what's up you guys mexicanos de verdad oh really en serio donde comen eso en mexico porque hemos viajado por casi todo mexico y nunca he visto un mexicano comiendo cría días nunca donde es típico de comer tacos de cría días cuéntanos nos interesa aprender comenten abajo y eso y eso que es de que que son sesos brain no mames estás trayéndonos todo lo raro estamos en la pinche china o estamos en los eeuu que dijiste de senos de senos me gustaría tener un taco de senos eso sí senos y censos eso puede ser un grupo de reggaeton tus censos y yo senos dude brain taco for real as if we didn't have like enough to eat already tú mismo eres el gringo mexicano y estamos acá para que tú comes todo esto yo te voy a apoyar y voy a comer testículo aunque yo ya tengo dos bien puestos hoy voy a comer otros de un toro para que me entro como rojo a mi novia como toro ponte la roja este mi amor porque hoy voy a entrar como toro sacó el enja cola que es un refresco peruano y ella dijo que es eso el pipí pues no no me sorprendería con todo la rubia más hermosa la rubia más hermosa del mundo traigo conmigo la rubia la fuerza de lo nuestro después de comer toma la rubia y todo bajo suavecito ahora vamos gente tenemos que echarle mi compadre me dijo si eres hombre tiene que echarle eso por qué tienes que hacerme sufrir tú eres hombre? es claro macho ponle este si? mírate si amigo esta sudado bro sudando hay que ponerle el que pica si? eh? sin duda pica porque esta sudando como voy a probar el taco de criadilla antes de echar lo picante para saber el sabor verdadero osea de los pinches huevos de toro que estamos por tragar con pinches huevos? nosotros somos los pinches huevos estamos por comer pinches huevos uno arriba abajo al centro para dentro para dentro aprovecho quiero decir que es bastante bueno chad por favor no comienzas causa habla oh my gosh bro de palacio desértel toro quiera saber quien come esto en mexico Yo no puedo comparar el sabor con otra cosa Pero sí sabe It's like what balls should, I guess, would taste like You know how chips taste like Exactly, I don't know what balls would be tasting like But this is like a flavor that's like not too off Of what I imagine they might taste like I'm going for it, let's keep going Keep going, baby Two bites in I feel great It's already dripping It's a very strong flavor What can I tell you? It's very strong Very strong The smell I have a lot of time to vomit Just kidding But we're eating this because it's aphrodisiac And that's what? We don't have old people, man That night I'll make you a woman It's aphrodisiac It's so agrodisiac that you're thinking of being my wife this night No, it's a lie Cuidate Quédate con la Manuela La Manuela This literally is a dick A dick A dick Look at that, people It's like a paper It's like a paper It's like Oh, you try it? A nada You try it? You try it? It's like you want me to go No, it doesn't know anything No, it doesn't know anything It doesn't know anything It doesn't know anything It doesn't know anything She wants to go another piece Look ¡Wow! ¡Qué mujer más impresionante! ¿Pero te gusta o te aguanta? No me desagrada. ¡Wow! ¡Me encanta México! ¡Me encanta a los mexicanos! ¡Me encanta México! ¡Mexicana! ¡Haz el tope! Yo he tratado de comer los sesos, pero eso sí me hace vomita. Bueno, eres más fuerte que yo. Es como una ropa roja. ¡Mira la consistencia! Mientras que ellos hablan, sigo. Yo voy a terminar ese taco. Vamos con todo. Yo todavía tengo la mitad de mi taco en mi boca y no me he tratado todavía. Ahora ya van a poder comer. ¡Ajá! ¡Amén! ¡Qué rico! ¡Gloria a Dios! ¡Haleluya! Tiene la consistencia de tripa. Es como chewy, chicloso. No me agrada. Tú eres el gringo mexicano, cabrón. Ya sé, bro, pero en eso fallo. Comer esa madre, ¿qué es el gringo mexicano? ¿Sí? Sí, güey. Chido. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo. Gustavo, ¿un saludo para dónde? Yo soy de Coahuila. Coahuila, no conozco. De un pueble, de Palau, Coahuila. No conozco, me falta el norte, bro. Es un pinche desierto. ¿Sí? Que vayas, güey. Está bien un pinche feo, güey. Toda la gente de Coahuila se va a encabronar viendo eso. Saludos a Coahuila. Aquí va nada. No. Oh, oh, oh. Forer. I've made a huge mistake. Oh, God. es que la textura en algunas mordidas es como un poco crunchy, como crujiente se siente como si hubiera arena o algo adentro, no sé. Eso fue como decimos acá, gnarly eso fue una bola entera y otra mitad es increíble porque creo que esa es la primera vez que estoy probando algo de comida mexicana que no me gusta pero no les puedo mentir gente, no bro, I'm about to throw up it's like coming in waves a cambiar el sabor ok, censo, cerebro nunca, tampoco he probado esto en México se llama cesadilla, no es quesadilla, es cesadilla cesadilla pues gracias por la explicación y buen provecho eso sí me gusta más o sea, no es tan fuerte ¿te gustan los brazos? sí sí, me gusta los brazos brazos un poco más que las bolas desde la bolsa hasta el cerebro y eso es ojo ojo como dijo chad ¿estamos en Utah o estamos en China? estamos en Azteca de Oro en Salt Lake City un rinconcito de México ¿está el brazo? sí ok pinkies up baby es mejor que los huevos sí es mejor no está tan fuerte pero todavía no es mi favorito no tiene mucho sabor de hecho ok y eso es ojo oh my god oh my god es un pez ¡ay, bro! almost lost it right there, dude stop that bro tú no lo veas porque si está viendo mejor casi, bro tú comelo tú saborealo no, no el sabor es algo suculento he almost lost it prueba bubblegast ok he was right there ok está caliente muy caliente pinkies up prueba prueba ¿qué? buen amor eso eso, cabrón ¿qué tal? ¿qué tal el sabor combinación? cilantro, cebolla con la salsa ¿qué es eso? otro sabor muy, muy diferente algo inesperable eso sí me gusta ¿verdad? te lo dije te lo dije el problema no es la quesadilla el problema es la combinación de lo que tú le pones a la quesadilla por eso yo lo preparé por eso yo se los di preparado ah con razón igual yo les puedo dar un taco de quesadillas pero preparado yo preparárselos te vas a ver muy diferente para la próxima visita el dueño se los va a preparar y se los seguro que les va a encantar a los tres wow wow what a deal a los tres a los tres a los tres chad chad, ahí está te toca a ti ya, te toca a ti ya, te toca a ti ya, ya, dame eso ya, cambio prueba la otra mitad yo estaba siguiendo camera roberfone no más chad, 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 chad ¿cómo es? bien ojo no, no, mordida, mordida ok ya come, come traga, traga traga vamos, chad se le fue corriendo afuera a vomitar que en línea esos son los tacos más raros que he probado en mi vida eso tal vez fue peor que las bolas porque la textura es horrible para mí no me gusta no me gusta si siente como estás comiendo un ojo se siente como grasa como mucha grasa el sabor me me gustó entonces ¿qué? ¿lo como? ¿lo pruebo yo? si ya te toca a ti a huevo a huevo a huevo a ojo a ojo i made a huge mistake how's the eyeball taco wow i do not like that oh my gosh bro i do not like that no 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 él aguantó los huevos no tanto del ojo yo al revés yo aguantaba los ojos más que los huevos sin el burr cabrones por favor no more no te preocupes causa no quiero más no more ya ya se acabó mira gente les presento al dueño de azteca de oro un pedacito de méxico aquí en utah como se se llama usted mi nombre es jugando vingués muchas gracias por recibirnos hermano y de qué parte de méxico viene de la ciudad de méxico chilanguito chilangolandia chilangolandia y cuánto tiempo lleva aquí aquí en utah tenemos 12 años estados unidos tenemos ya 22 años 22 años pues muchas gracias por brindar una parte de la cultura mexicana de de tu padria original aquí en los estados unidos algo diferente algo recordar un poco de nuestra patria recordar un poco de nuestras raíces a preservar la cultura y la salud definitivamente es eso de eso se trata pues mucho gusto y muchas gracias por lo que estamos para servirnos y ya saben azteca de oro azteca de oro bueno tengo que ser honesto yo nunca en mi vida me he enfermado o vomitado comiendo algo y casi 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 vomito comiendo el ojo también también ando medio que sí es es la palabra de la palabra en inglés eso es que se siente ahora mismo comerían ustedes tacos de cría día comerían ustedes tacos de 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 útero de ojo y de seno o de seso cenizos 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 son sos 10 híjole ya ni siquiera ni siquiera puedo recorrer todo todas todas las cosas raras que comemos hoy comenten ahí abajo y suscríbanse a mi canal porque algo que veo es que 80% de toda la gente que ve mis vídeos no son suscritos qué pasa por favor pongan suscrí suscribirse a gratis también suscriban a los canales de esos locos si les gustaría ver más contenido de gringos locos latinizados el char gringacho y nos vemos en la próxima a vomitar